Hasta el día de ayer se habían registrado 123 casos negativos, 6 positivos y 41 en espera. Estos son los datos oficiales que se trabajan en conjunto desde el hospital y desde la Subsecretaría de Salud Municipal. Y en concordancia también con los registros del gobierno provincial, que hoy los registros del gobierno provincial dan 6 casos positivos. ¿Qué pasó ayer también? Y esto hay que entender, está llegando de toda la provincia hisopados y van informando, aparte pueden tener demora de 24, 48, 72 horas. En el día de ayer figura un caso positivo de Deán Funes, pero es un caso que ya nosotros ya lo habíamos informado. Igual de todas maneras, inmediatamente cuando dan los casos positivos y de la provincia se comunican también con la persona y se comunican con el hospital, se hace el trabajo correspondiente, más allá que la publicación oficial, el corte, es en otra hora, tanto en la provincia como en la municipalidad, o en el COE de Deán Funes, se realiza en un horario determinado. Y más allá de eso, ahora que se está como desbordando o mucha cantidad de hisopados, como lo decíamos en toda la provincia de Córdoba, la persona que ha sido hisopada está aislada. Y si tuviera síntomas ya sería derivada al Vicente Agüero, Jesús María o a otro nosocomio de la ciudad capital de Córdoba. O sea que no es que la urgencia del hisopado vaya a perjudicar o mejorar la salud de la persona. Está en contacto, control médico y más aún si es una persona asintomática. Este trabajo se viene realizando en conjunto. Y ahora vamos a sumar un lugar en la ciudad donde lo vamos a preparar para hisopado. ¿Por qué motivo? Vamos a dejar el hospital para los hisopados de personas sintomáticas, las que tienen síntomas del coronavirus, que puede ser o no, ¿no? Pero que pueden tener los síntomas, entonces ingresarían por la Guardia Febril. Claro, Calle Córdoba. Calle Córdoba. Y para no llevar tanta gente o estas personas que no tienen fiebre, que no tienen síntomas, se está creando un lugar en la ciudad donde por ahí van a pasar con todas las medidas y los protocolos que nos sugieren desde el COE central. Para esto también se está capacitando a profesionales municipales y voluntarios para realizar estos hisopados. Es un lugar donde también se tienen que cerrar las calles porque el vehículo que los lleva tiene que tener un protocolo. La persona cuando ingresa a este edificio va a tener un protocolo de ingreso y de salida. Eso se está trabajando para que ya en los próximos días empecemos a activar con esto para descomprimir el hospital, porque son muchos los hisopados que se están realizando. ¿Y por qué son muchos los hisopados que se están realizando? Porque desde el inicio y desde antes que tuviéramos el primer caso, que se trabaja con los sospechosos, con aquellas personas que se van hisopando y inmediatamente a una persona que se le hisopa o a un sospechoso, aunque todavía no se hisopado, se aísla la familia y se aísla también los contactos estrechos y se va haciendo un seguimiento. Y este seguimiento no solamente es en lo que hace a lo epidemiológico, a la cuestión de salud en sí del virus, sino que también se hace un seguimiento para aquellos que lo solicitan o que se cree que lo necesitan, se hace un seguimiento con un equipo de salud mental. Entonces, con esto se está trabajando y sí, nos pregunta por ahí si está controlado o no. Controlado no está, está, digamos, detectado. Tenemos detectado las personas que le dieron positivo, con quiénes fueron sus contactos estrechos y a su vez los contactos de estos contactos estrechos, todo eso tenemos como un árbol epidemiológico que trabaja con los profesionales y tenemos sí detectado cuáles son las personas que posiblemente pueden contraer el virus y porque estuvieron en algún contacto. Ese trabajo se viene haciendo desde antes, desde antes y bueno, y ahora se ha incrementado con el tema de los casos que hemos tenido en nuestra ciudad.